El señor diputado electo por el Distrito de la Ciudad de Buenos Aires a prestar juramento, Jorge Ricardo Enríquez. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios os ayude y si no él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado.